hola, bienvenido a este video de ASMR acá en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy muy bien yo apago suscríbete y activa la campanita y ahora sí, prepárate para este video de Cambridge y Tosh Face hola ¿cómo estás mi corazón? bueno, prepárate a relajarte mientras yo te toco la caridad con mi pincel o bruja el video que tenía planificado para hoy no he podido terminarlo así que decidí subir este un video clásico de ASMR para relajarte al máximo también porque me lo han pedido en muchos un video no solo a la vieja manera sino también de ASMR visual como lo es en este caso el bruja de la cámara en la cámara porque le ojos están tan mal pero ahora sí con mi pincel BAR y lo que lesareсь pero sí con el peek llorando mor触 llorando la oreja llorando es unaión aprovecho para contarte que estoy en plena mudanza si cambio casa esperemos sea mas silenciosa que esta y que mis vecinos no sean tan fastidiosos ya el viernes deberia de estar en la nueva casa esperemos no morir en el intento y lograra igualmente a grabar y a subir los videos en estos dias a pesar de todo sobre todo porque el video que queria colocar hoy es un video muy importante para mi y no veo la hora de publicarlo porque es algo muy importante que quiero compartir e informarlos por lo tanto no veo la hora de lograr colocar ese blog online y 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 alguna de las dos y 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 ¡Suscríbete! De hecho, algunos lograron ver mi cara y recibí varios screenshots de pantalla de usuarios en Instagram que me enviaban mensajes con mi cara Menos mal, fueron pocos Fue la única vez que cometí un error en ese tiempo Quizás si me estás escuchando y ha sido uno de esos afortunados que logró ver mi cara en ese momento ¡Suscríbete! Tipe, 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 tipe Tipe, 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 t oye ok, mi corazón ya comienza a despedirme porque lamentablemente parece que no me quieren dejar registrar si no hiciera este video un poco mas largo ya sabes que me gusta subir videos largos generalmente de al menos 20 minutos pero no quiero que se escuchen muchos ruidos externos dimmi un besote grande grande y sobre todo un dulce despertare chao 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 chao